Aunque muchas preguntas se han respondido con el tiempo, los fans de My Girl Pony aún tienen muchos misterios por descubrir, en especial cuando se refiere al periodo de tiempo entre la cuarta y la quinta generación. Para este punto ya está semi confirmado que hay una diferencia de al menos mil años o más entre ambas generaciones, pero lo que más llena de duda a los fans es lo que pasó a sus personajes favoritos, su vida durante esos años y cómo fue su muerte. Entre ellos Flurry Heart es uno de esos personajes cuyo pasado aún está en duda, por eso les traigo algunas de las teorías más populares sobre el interesante alicornio y creo que alguna de estas será la respuesta final. Esta revelaría un misterio sobre Twilight y las Maysids y muchas cosas más. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro y ahora sí comencemos. Flurry Heart realmente es uno de los bebés alicornio más interesantes que existe en Equestria. Cualquier alicornio tiene una historia digna de mencionar debido a su capacidad para vivir por más tiempo que el resto de ponis. Pero Flurry Heart me intriga por el sin número de posibilidades que existe para su historia, incluso para que se convierta en la gobernante de Equestria o juegue un papel importante en la quinta generación. Y es que, según lo que recordamos de la cuarta generación, Flurry apenas era un bebé, justo en el momento en el que vivían Twilight, la princesa Celestia, Luna y su madre, la princesa Gendens. Obviamente estos alicornios ya no existen en la nueva generación, pero aún hay evidencia de su legado. Teniendo en cuenta las conexiones entre Twilight y la nueva generación, podemos asumir que hay suficiente tiempo para que Flurry Heart haya crecido. Pero esto también nos asegura que Flurry Heart aún debe de existir o haya sobrevivido. Pero ¿qué le pasó? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay muchas posibilidades y teorías para lo que le pudo haber pasado, además de su futuro rol en la nueva generación. Ahora mi primera teoría es que Flurry Heart se ha escondido dentro del Imperio de Cristal, es decir, aún existe y podría estar presente en la quinta generación. Para que esto sea cierto, se tiene que asumir que Flurry Heart ha estado sobreviviendo en el Imperio por cinco mil años como mínimo. No solo eso, sino que se ha encontrado ahí para la separación de los diferentes tipos de ponis, la muerte del resto de alicornios y la caída de Cuestra. Si realmente sabe lo que está pasando fuera del Imperio, es probable de que esté buscando la forma de unir a todos los tipos de ponis, escondida en la parte más profunda del sótano o en la parte más profunda del área. Tal vez está planeando algo grande, y luego cuando regresa a la serie y se encuentra de repente con sus amigos, se sorprenderá de que todo se arregló. Aunque Aliviada va a poder por fin vivir lejos del Imperio, ya saben, poder procesar todo el tiempo que pasó sin sus amigos o familia. Lo que haga dentro del Imperio oculto depende bastante de su personalidad. No sabemos mucho de esto, ya que la última vez que lo vimos, era apenas un bebé. No sabemos en qué condiciones creció o con qué influencias. Si realmente comparte alguno de los principios impartidos por la cuarta generación y los seis principales, entonces es seguro de que estaba buscando una solución para la separación de los ponis. Aunque no podemos asegurar nada, tal vez no quiera nada que ver con el problema del resto de los ponis. Eso también sería una interesante perspectiva de un alicornio que pudo ver como ecuestria caía, que observó como cada poni se volvía más arrogante y empezaban a hablar mal del resto. Tal vez, ella tiene una vista oculta en el Imperio de Cristal y simplemente se sentó ahí todo el día y solo leyó los libros o la magia. Esto sería una gran sorpresa para todos, ya que el poder del alicornio pudo haber unido a los tipos de ponis hace tiempo. Pero la existencia de Flurry y su desinterés por el poder nos puede decir mucho sobre lo que ella experimentó cuando era joven. Probablemente haya visto a Twilight y otros alicornios tomando su rol sumamente importante, siendo los que se suponen que tienen que dirigir al resto, excepto que Flurry no quería esto para ella misma. Si realmente pudiéramos verla en el futuro, estas y muchos más misterios se responderían. Entonces, aquí viene la segunda teoría, es que Flurry Heart puso su magia en el cristal, perdió su inmortalidad y lo consideró como un sacrificio de su parte. Cuando hablo del cristal, me refiero al cristal del Imperio de Cristal, obviamente. Es decir, ella quería salvar a los ciudadanos de futuras amenazas y con ninguna mejor solución ella puso toda su magia en el cristal, perdiendo su inmortalidad en el proceso. Incluso puede que este haya sido su intento para reunir a todos los ponis previamente separados. Es decir, el cristal era una forma de unir los poderes de los diferentes tipos de ponis, que en algún punto estos se hayan separado y decidido llevarse cada uno a su poder, es otra cosa. Pero incluso, si sabían que los ponis eventualmente se separaron por sus diferencias, tal vez este era su plan de contingencia para ese mismo caso. Tal vez Twilight y Flurry Heart acordaron poner otra magia en el cristal para unirse en el futuro, usando el corazón de cristal como hizo Candance, y usando la magia de la amistad de Twilight y las Mayseeds. De esa manera, cuando alguien encuentre una manera de restaurar la amistad, toda la magia hará que todos regresen y recupere su magia, y la amistad existirá de nuevo. Ecuestria podría volver a su gloria normal, con un pueblo lleno de amistad, así que creo que sacrificó su inmortalidad para salvar a los futuros ponis, y volver a unir a los tipos de ponis. En realidad sería un final muy apropiado para Flurry. Tener la capacidad de sacrificar sus poderes no dice mucho sobre el tipo de alicornio en el que se convirtió. Con la influencia de los alicornios alrededor, se transformó en un poni que valora la amistad y a los ciudadanos. La tercera teoría es que ella está en un lugar muy alejado, es decir, el mundo de mayor el poni al igual que el nuestro es muy grande, con diferentes reinos y ponis. Flurry no tiene que estar necesariamente asociada con el pueblo de la quinta generación, tal vez ella esté en un lugar lejano, o como si estuviera viajando a algún lado, haciendo deberes de princesa o visitando otro reino. Puede que ni siquiera sepa lo que ocurrió con Ecuestria y al resto de los ponis. Como el tiempo se siente diferente para Flurry, es decir que tiene más tiempo que el resto, puede estar en un largo viaje a otras tierras. Es como si estuviera demasiado lejos del área. Demasiado lejos para entender realmente lo que estaba pasando en Merton Bay, en Surfer Heights o incluso en la Vía de los Unicornios. Como la magia se fue, ella también perdió su magia, por lo que no pudo regresar y quedarse ahí para siempre. Ella no entendió por qué su magia se acabó, pero tampoco podía averiguarlo. Así que sí, creo que esto también pudo haber sido una posibilidad. Y por último, la teoría final es que ella ya no existe. Aunque el inicio calculé mil a cinco mil años, entre la cuarta y quinta generación, en realidad no hay una prueba concreta de esto. Incluso eso es bastante tiempo como para que un alicornio pueda envejecer. En especial si asumimos que en algún punto la magia fue debilitándose hasta el punto de desaparecer por completo. Aunque, en teoría, deberían afectar como al resto de ponis. No sabemos concretamente si es así como funciona o no. Incluso puede que haya pasado más tiempo que este. Es decir, incluso el comportamiento de los dragones ha cambiado. Para que algo así suceda deben de haber varias generaciones de ponis en medio. A pesar de todas las referencias y conexión con la cuarta generación, la nueva serie y película no ha explicado por completo todo lo que pasó en el medio de la cuarta y quinta. Una última teoría que es chiquitita y que va más o menos combinada con esta es que la cuarta y quinta generación sucedan en dos diferentes líneas de tiempo. Es algo que muchos fans se han preguntado, en especial porque hay muchas inconsistencias en lo establecido en la anterior serie con la nueva. Hay muchos cambios en el contexto que vemos al final de la cuarta generación, en comparación con lo que vemos en la película. Aunque muchas cosas se mantienen igual y definitivamente no hay una conexión con Twilight y los seis principales. Puede que algunas cosas no existan en esta línea de tiempo. Y entre la lista de cosas que no son iguales se encuentra Flurry Heart. Esas son algunas teorías, pero como siempre quisiera saber su opinión en los comentarios. Díganme ustedes qué creen que le pasa a Flurry Heart? ¿Cuál para ustedes es la teoría que más se acerca a la historia? Para mí es la del sacrificio. Creo que ella sí fue capaz de sacrificarse para contener la magia y que la magia se pudiera recuperar en un futuro. Y bueno, eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.